¿Qué es la superintendencia de la superintendencia de la superintendencia? ¿Qué es la superintendencia de la superintendencia de la superintendencia de la superintendencia? ¿Qué es la superintendencia de la superintendencia de la superintendencia de la superintendencia? Hay desequilibrios, pero me parece que en lo fundamental la Procuraduría actuó de buena fe y dentro de un concepto de oportunidad que no es fácil encontrar en los ámbitos de decisión judicial en Colombia. Por lo menos desde el punto de vista disciplinario ya no se podrá predicar que hay impunidad en el tema de Interbolsa. Tiene que empezar por lo más elemental. Se da cuenta que no tiene dentro de los cuadros de sus investigadores gente con el suficiente fuelle intelectual para investigar un tema de la complejidad de lo que pasa con Interbolsa, donde cada operación financiera es un reto para la inteligencia humana. Es de una complejidad impresionante y tuvieron que el equipo de 12 fiscales tuvo que asesorarse de gente de la bolsa de valores que empezó por lo elemental, explicarle que era una operación repos. Adicionalmente tienen otro gran problema y es que el sistema penal acusatorio en Colombia es demasiado garantista y permite que los abogados hábiles como son nuestros penalistas tengan un amplio margen para maniobras dilatorias. Y dentro de ese contexto me parece que han estado llegando a buen puerto en el sentido de que ya por lo menos a estas alturas del partido comenzaron con la imputación de cargo a la cabeza de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo. Vamos a ver qué ocurre con otros protagonistas de primera línea como el señor Juan Carlos Ortiz, por ejemplo.